Licenciado Roberto Arguello, bienvenido a Maya Televisión y sus emisoras aliadas, la producción desde la ciudad de San Pedro Sula y la transmisión desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, desde Miami, Rolida, Estados Unidos, para usted la bienvenida a Maya Televisión. Muchas gracias, Arnulfo. ¿Qué noticia más triste la que está diciendo de que el lindo pueblo de Honduras ha sido afectado por este huracán que ha causado tanto dolor y tantas muertes en tu país? Aquí las imágenes que han estado saliendo en todas las televisoras de Estados Unidos son una cosa impresionante. Todo el valle de Sula inmundado y la cantidad de muertos y de personas que se han quedado sin casas. Me preocupa de suma manera de que la atención en estos momentos en el mundo está basada en el COVID-19, así como lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y eso me preocupa porque puede ser que la ayuda tan necesaria que puedan dar los países internacionales, a tu bello y extraordinario pueblo, no llegue como hubiera de ello. Entrando a la temática esencial de este foro, prácticamente se está terminando el proceso electoral en los Estados Unidos. ¿Exactamente qué es lo que tenemos? ¿Un virtual presidente en Joe Biden o un presidente electo de acuerdo a la usanza y a lo que es el lineamiento jurídico legal electoral de los Estados Unidos, licenciado Roberto Arguello? Arnulfo, déjame explicar primero qué es lo que sucedió el 3 de noviembre. El 3 de noviembre hubieron votaciones para presidente de Estados Unidos, Congreso y Senado. En los Estados Unidos hay 50 estados y los padres de la patria cuando fundaron los Estados Unidos decidieron que un estado chiquitito como es Rhode Island o Maine tenga tanto poder en el colegio electoral como Nueva York, que es un estado que tiene mucha población. Y entonces, ese colegio electoral tiene el que gana 270 votos, es el que gana. Irrelevantemente, si una persona gana el voto nacional, no importa si el otro contrincante tiene el voto electoral. Y a la forma que, lo que pasó fue lo siguiente, ¿ok? Antes del 3 de noviembre pasaron dos cosas muy importantes. En los Estados Unidos, antes de la votación, del día de la votación, se puede votar por correo o se puede votar de una forma adelantada. Lo que pasó fue que Joe Biden y su equipo de campaña promovieron el voto por el correo. Yo, personalmente, voté por el correo. El presidente Trump usó una estrategia a la inversa. Digo, no voten por el correo, lleguen a votar el día de la votación. Por eso es que la enorme cantidad de boletas que fueron enviadas por correo eran de los demócrinos. Ese es un tema. El segundo tema fue de que se abrió, se abrieron las votaciones 10 días antes de la votación del 3 de noviembre y hubieron millones de personas que fueron a votar. Al punto que al 3 de noviembre, que fue la votación, ya 100 millones de norteamericanos habían votado. Por correo o ya en forma física. Lo cierto es que en estos momentos, fíjate, la votación ha sido récord porque el porcentaje de votantes por estado está altísimo en todos los estados. Y hay 70 millones de personas que han votado por Donald Trump y otros 74 millones de personas y los votos subiendo por Joe Biden. Si tú ves los Estados Unidos, tú tienes la parte este, que es la parte del Atlántico, y luego tienes la parte oeste, que es del Pacífico. Fíjate que las costas de los Estados Unidos y luego donde están los lagos, donde está Michigan, Michigan, los demócratas ganaron casi toda la costa del Atlántico, con la excepción de la Florida, y ganaron todo el Pacífico, y ganaron el arriba, donde están los lagos, los grandes lagos. Y Donald Trump ganó el resto. ¿Qué te está diciendo ese análisis? Te está diciendo que en los Estados Unidos hay dos Estados Unidos. Tienes los Estados Unidos, donde viven las personas que viven en las ciudades, y luego la gente que vive en el corazón de los Estados Unidos. Los que viven en las ciudades y en las costas, en esta elección votaron por Joe Biden. Los que viven en el corazón de los Estados Unidos votaron por Donald Trump. Lo que sucede es que de los 50 estados, cada estado es responsable por el conteo de su voto. Y en el caso de la Florida, cuando George Bush le ganó a Al Gore, lo que pasó fue que pasaron varios días para que se diera cuenta quién es el que ganaba. Entonces la Florida se dio cuenta con el gobernador Bush de que el sistema de elección de la Florida debían de mejorarlo. cosa que en esta elección, fíjate, que a pesar de todos los millones de votos que viven en la Florida, la Florida dio resultado inmediato. Todavía hay Estados como Pensilvania, Georgia, que todavía están contando votos. Entonces lo que sucede es de que una vez que ya se cuentan todos los votos por Estado, ese Estado dice y certifica ¿Ganó Biden o ganó Donald Trump? En estos momentos, Joe Biden ha excedido los 270 votos electorales y Donald Trump no ha llegado ahí, ni va a llegar ni cerca. Entonces lo que sucede es como en la primera o segunda semana de diciembre, todos los colegios electorales ya hacen oficial quién es el que ganó en los Estados Unidos. Pero hoy ¿qué pasa? Ya todo mundo sabe, porque todo mundo sabe contar, de que los votos electorales de Joe Biden excedieron los 273, los 270 y los de Biden y los de Trump no han llegado ahí. Entonces la prensa nacional, incluyendo la prensa, que siempre ha apoyado al presidente Trump, ya declaró a Joe Biden el ganador. Ahora, el debate está de que Donald Trump en estos momentos no ha admitido que fue derrotado y entonces él dice que va a demandar. Y quiere demandar porque quiso demandar parar los conteos en ciertos estados y hubieron jueces, y es que no va a haber ningún juez en los Estados Unidos ni en el mundo, que para el conteo, porque lo que vale es el voto de cada persona. Y la ley es bien clara en la constitución de los Estados Unidos que todos los votos de todos los norteamericanos deben de ser contados. Hoy por hoy, el presidente electo de Estados Unidos es Joe Biden. ¿Cuáles son los factores que llevaron prácticamente a la tragedia y que se representan en una tarjeta de presentación denominada con un vocablo derrota, pérdida, al presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica? Su arrogancia, su impertinencia, su manera tan errática, tan torpe en algunas oportunidades, o exactamente las actuaciones como el caso de la matanza de negros por parte de la policía, o la expulsión de indocumentados, especialmente de latinos, en este caso de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, de hondureños, que son los que más se han proyectado en las cifras, aun cuando se diga que el demócrata expresidente Barack Obama sacó más gente, pero esos cuadros que nos han presentado de las jaulas para niños, para madres, para hombres, incluso para ancianos, y los métodos con que se han atacado, incluso proyectos como el TPA, y algunos beneficios como el seguro de salud. Exactamente esto, contra puntos importantes como no ser guerrerista, no haber declarado guerras, y algún éxito en materia económica financiera, esta es el agua para un pez como usted, en materia profesional para explicarnos si es o no es, porque el presidente electo Joe Biden ha dicho que uno de los principales problemas a enfrentar enfrentar es el problema del coronavirus, donde hay millones de contagiados en Estados Unidos, las cifras son altísimas de muertos, y también este es otro punto en contra para el voto o para la simpatía o la antipatía de Donald Trump, y favorecer al señor Joe Biden. Mira, Arnulfo, todo lo que tú dices de las cosas que ha sufrido nuestro pueblo latinoamericano de los Estados Unidos, que me da a mí una enorme tristeza, te quiero decir que ese dolor a mí me duele tampoco, pero el único dolor que se permite es el ajeno, y ese dolor al pueblo norteamericano del centro de los Estados Unidos no le importa. ¿Ok? Oí lo que te estoy diciendo, me da tristeza lo que te estoy diciendo, te decía que hay dos tipos de América, dos tipos de Estados Unidos. Está el Estados Unidos que sí está con el emigrante, y está el Estados Unidos que no está con el emigrante. Donald Trump hizo una campaña muy fuerte en contra de los emigrantes, habiendo señalado a los hermanos mexicanos de asesinos, ladrones, violadores. Muchos hispanos, tienes que entender también que los hispanoparlantes, las personas que hablamos de español en Estados Unidos, estamos muy divididos. Somos muchos. Después de los mexicanos, los que más vienen son los dominicanos. Después hay muchos hondureños, muchos guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses. Inclusive, los nicaragüenses tenemos intereses diferentes a los hondureños. En el caso específico mío, yo soy exiliado de Daniel Ortega y compañía limitada de los sandinistas, que son unos grandes ladrones y asesinos. En el caso específico de los hondureños, ellos midran hacia los Estados Unidos porque les falta comida, les falta agua. Entonces es diferente el dolor que tiene nuestra comunidad. Donald Trump, al voto cubano-americano y al voto nicaragüense y al voto venezolano, que es anticomunista, le metió en la cabeza de que Dios va a ir en el socialista, cosa que no es así. Entonces se contrarrestó los temas. Los mexicanos, por ejemplo, de California, son diferentes a los mexicanos de Texas. Fíjate que yo tengo amigos mexicanos, de padres mexicanos y abuelos mexicanos, que a mí me dicen que ellos no son mexicanos, que son chicanos. ¿Verdad? Entonces hay que tratar de entender el voto. Lo que pasó en los Estados Unidos es que Donald Trump se enfrentó con dos grandes conflictos. El primero fue el coronavirus. Si Donald Trump no hubiera enfrentado al coronavirus, yo te diría que Donald Trump hubiera aplastado a Joe Biden. Luego se enfrentó a Joe Biden, quien es una persona amable y querida, de trato muy suave. Pero los enemigos de Biden lo atacaron muy fuerte diciendo que como él ya tiene 78 años, quien va a gobernar es la izquierda socialista de Bernie Sanders. Joe Biden en su debate dejó bien claro que el pueblo demócrata en las primarias lo escogió a él y no a Sanders o a la otra señora Elizabeth Warren. Entonces ese contrincante, esos dos contrincantes fuertes que tuvo Donald Trump, que fue el coronavirus y Joe Biden, fue lo que lo derrotó. Fíjate que yo tengo muchos amigos republicanos. Yo soy a propósito republicano. Pero ver al presidente Trump diciendo que no hay crisis de coronavirus, eso daba risa, porque sabíamos que estaba mintiendo. Y mucha gente que estaba viendo que Donald Trump decía que el coronavirus no existía, cuando el día de ayer en los Estados Unidos se dieron 125.000 casos. Y sí es cierto que el coronavirus vino importado de China, lo trajeron los chinos a los Estados Unidos y a todo el mundo, y le han causado a los chinos una enorme desgracia al pueblo de Honduras, al pueblo de Latinoamérica, de Estados Unidos y de todo el mundo. Lo cierto es que Donald Trump no supo manejar bien la pandemia. Se le salió de las manos. Entonces es interesante ver ahora que el presidente electo Biden qué va a hacer porque la pandemia está en estos momentos fuertísimos. El problema principal que tenemos, es de que la gente está cansada de estar en sus casas. La gente tiene que trabajar. Entonces eso pone en un alto riesgo este libro, especialmente a las personas que tienen más de 65 años o más, donde yo estoy incluido, y donde están nuestros padres y nuestros abuelitos. Entonces hay una responsabilidad enorme que hay que hacer. Entonces yo quisiera ver qué balance va a tener el vicepresidente Biden. Con mucho gusto te voy a mandar lo que recibí hoy de la campaña. No de la campaña, sino él ya tiene, ya está trabajando en la transición. Y la transición ya generó un plan de acciones de los próximos 90 días. Con mucho gusto se lo voy a mandar a ustedes en Maya TV para que ustedes se lo comuniquen al pueblo de Honduras. El último comentario que te quiero hacer es que nosotros en CEO Advisors, en alianza con la revista VEX, hicimos un estudio profundo de la política exterior de Biden. Y fíjate tú que después hemos concluido de que Joe Biden le va a poner mucha atención al Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en el website, o sea, donde de campaña de Joe Biden, el plan sobre Centroamérica de ayuda de 4 mil millones de dólares está escrito en blanco y negro. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros, los empresarios, el pueblo de Honduras, incluyendo los gobiernos, esté o no esté de acuerdo con el gobierno, es ver que ese plan de ayuda que Biden está prometiendo se cumpla, porque los pueblos de nosotros se lo merecen. La cuestión económica. Se plantea que Trump ha tenido cierto trabajo de éxito. En Estados Unidos siempre se ha medido esto, por la guerra o por la economía. Pero el presidente electo Joe Biden dice que hay que trabajar en un problema que es la economía de los Estados Unidos, que está un poco mal. Así lo hemos escuchado en sus comparecencias de radio y de televisión. Mira, Donald Trump hizo muchísimo con la economía de Estados Unidos. No solo. Es muy repetiente de que si no hubiera entrado el coronavirus, Donald Trump hubiera arrasado con Joe Biden o con el candidato de Mota. A pesar de todos sus defectos y todas las barbarias que dice a cada minuto y por Twitter, pero hubiera arrasado. Porque fíjate que no puede ser que con el coronavirus y todas las cosas que ha hecho estos últimos cuatro años, casi le gana a Biden. Lo que pasa en estos momentos es que la economía de los Estados Unidos está a medio fuego. y está a medio fuego porque estamos siendo fuertemente afectados por el coronavirus. Da tristeza caminar por las calles de diferentes ciudades de Estados Unidos, ir a los shopping centers, donde se veían centenares de personas, ir a los restaurantes y se ven semivacíos y la gente con un enorme miedo. Y te recuerdo, creo que la última vez que hablamos, que fue hace tres meses, te dije de que el 2020 lo habíamos perdido. Pues te quiero decir que también vamos a perder el 2021. Porque es el día de hoy y la vacuna no ha salido. Mientras la vacuna no salga, estamos perdidos. Fíjate que me da tristeza que las líneas aéreas que viajan a Honduras, como es Avianca y Copa, están siendo fuertemente afectadas y están a un 20% de capacidad. Imagínate tú toda la gente que depende del turismo en tu país. Y para poder haber turismo, tiene que haber conectividad. Y las líneas aéreas están sufriendo. Entonces, hay muchísima gente que está sufriendo en todas partes del mundo. Y la economía está a menos de medio gas. Licenciado Roberto Arguello, nos quedan tres minutos para su comparecencia y su exposición. Específicamente por estarse tramitiendo esta producción del foro en Honduras, el país tiene expectativas, tiene esperanzas. Digamos, estos gobiernos han estado tratando con Donald Trump, republicanos. ¿Cuáles son los cambios? Ahora que tendrá el ascenso el señor Biden y una vicepresidenta en los Estados Unidos, los temas del narcotráfico, los temas de la criminalidad y, por supuesto, toda esta estructura política que tendrá que ser tratada. Usted es un centroamericano, usted es natal de Nicaragua y ahora radicado norteamericano ahí en los Estados Unidos. Y perfectamente nos puede dar una respuesta de allá para acá y nosotros poder entender lo que va de aquí para allá, como lo logramos identificar. Mira, en el caso específico del presidente Trump, él le pidió al presidente Hernández detener la migración y el presidente Hernández así lo hizo. Y fíjate que los Estados Unidos, con respecto a Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron los países que más atención tuvo para Donald Trump en los cuatro años de política exterior. Le puso más atención a los países norte de Centroamérica e inclusive a Europa. Dicho eso, Joe Biden conoce Centroamérica súper bien. Cuando fue vicepresidente, cubrió Centroamérica. Conoce todos los jugadores de Centroamérica. Y dentro de su política exterior, donde vienen personas supremamente experimentadas en temas de política exterior y un conocimiento profundo de Centroamérica, me han dicho a mí que ellos van a ayudar a los países económicamente para que salgan bien, que la gente coma bien, que tenga salud, evitando de esa forma que midren hacia los de Estados Unidos, lo cual contrasta con lo de Donald Trump, que es tú lo detienes. Lo otro es que van detrás de los corruptos. Van a atacar fuertísimo el tema de la corrupción y van a atacar fuertísimo el tema de los derechos humanos. Y así, como Donald Trump firmó unos tratados muy importantes de inversión a través del Banco de Fomento, sé que la administración Biden va a respetar esos tratados y le va a dar más ayuda a los países de nosotros. Eso sí, la contabilización del apoyo que va a dar los Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica sí va a tener que ser contabilizada correctamente. Entonces, yo te diría que ese va a ser el cambio de una, de la política exterior del presidente y Biden. Biden le va a poner más atención a nuestro país. Punto y coma, el Foro de Honduras ha tenido al empresario nicaragüense norteamericano Roberto J. Arguello, él es economista banquero y es ejecutivo, presidente de una compañía, la CEO Albeizor. En un minuto y al cierre, exactamente Biden desistirá del muro en el que prácticamente se ha estrellado Donald Trump y exactamente la gente que quiere migrar, la gente que quiere salir, la gente que busca empleo. ¿Hay esperanza o hay desesperanza para los latinos, licenciado Arguello? Va a haber mucha esperanza, ¿verdad? Y fíjate que hablando con gente bien cercana al presidente electo Biden, que llevan su política exterior, son de la opinión que la política exterior de Biden comenzará en Estados Unidos y entonces y comenzará tratando de una forma muy respetuosa a todos esos niños. Fíjate que él denunció la separación de estos 550 niños que no saben, niños de dos años, tres años, cuatro años, que no saben a dónde están sus padres. Eso va a parar de inmediato y va a venir, creo yo, unas mejores relaciones y relaciones de más respeto y más cariño hacia nuestros países. Punto y coma, el Foro de Honduras a través de Maya Televisión, la alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria transmitiendo en sus plataformas digitales Radio El Mundo en banda abierta, el FM, también en plataformas digitales en el sistema online. Ha tenido en esta primera parte al reconocido empresario, economista, banquero, ejecutivo nicaragüense, norteamericano, conocedor de la política internacional, relaciones internacionales, Roberto J. Arguello. En la segunda parte hemos invitado al doctor Antonio Flores Arriaza, él es analista político internacional, se encuentra en la ciudad de Tegucigalpa. Después de una mensajería, vamos a tratar el tema que pocas veces se había visto y que prácticamente ha sido una cátedra para los medios de comunicación del mundo, para los periodistas, las cadenas de televisión, tres de ellas, pararon y sacaron de transmisión al presidente Donald Trump por considerar que estaba mintiendo, estaba diciendo cosas que no eran reales con respecto a un fraude que para ellos no había existido. Aún así, otros medios continuaron con él, pero también los periódicos, las revistas y en las redes sociales prácticamente lo hicieron picadillo, como nunca en la historia. Gracias, licenciado Arguello. Muchas gracias, Arnulfo, y lo mejor a ti y a todo el pueblo de Honduras.